Hey, The Monster Siempre la ven en la disco casi todas las semanas No le preguntes del amor, no quiere saber nada Pero conmigo se soltó y ahora me tiene ganas Yo tampoco quería ganar, pero me la voy a jugar Hoy, 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 muéstrame algo que otro no haya visto Tan sensual, tu figura me pone a delirar Hoy, 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 muéstrame algo que otro no haya visto Tan sensual, tu figura me pone a delirar 24-7 yo voy a dos contigo Te aprendiste todo y tú no quieres un amigo Se calman todos esos mensajes prohibidos Todo el miedo solo te lleva al lugar aburrido Mami, encerramos en el cuarto La tele prendía pa' que no se den tantos cantos Y no lo espanto porque te gusta hardcore Otro filly con bajón pa' aguantar nuestra ronda Este rumba fenomenal Otra liga avanzamos al especial Pura estrellita es lo que tus ojos hoy verán Escuchando reggaeton una de Yankee otra de Don Mezcla entre rumba y sazón Después de desconfiar ya llegó nuestra ocasión Donde nos pillamos activo al frenesín Infómanos en éxtasis Perreíto siempre en ti Pegadita está pa' mí Tú sabes, mami Hoy, 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 muéstrame algo que otro no haya visto Tan sensual, tu figura me pone a delirar Hoy, 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 muéstrame algo que otro no haya visto Tan sensual, tu figura me pone a delirar Ey, de Mozart, Pekka, Flauchet, de Sub Mineral Ya tú sabes qué más Tamo de vuelta Prrra Siempre la ven en la disco casi todas las semanas No le preguntes del amor, no querés saber nada Pero conmigo se soltó y ahora me tiene ganas Yo tampoco quería ganar, pero me la voy a jugar